Yo me hice el examen del SIDA. ¿Y tú? ¿Te hiciste el examen de VIH? Además, es privado. Cuida tu vida. Hazte el examen hoy. Elige prevenir. Este es mi examen del VIH. El resultado es totalmente privado. Con estas campañas, el Ministerio de Salud busca incentivar a los chilenos a realizarse el examen para detectar o descartar el contagio de VIH. En todos estos videos, se hace hincapié en que tanto el examen como los resultados son privados. Pasado el lunes 14 de enero, según denunció un usuario del Centro de Salud Familiar Isabel Riquelme de Chillán, había a vista y paciencia del público un mapa epidemiológico que habría marcado los sectores donde viven personas contagiadas con VIH, otras en condición de vulnerabilidad y también donde se han registrado casos de violencia intrafamiliar. Gonzalo Luengo, paciente del citado Centro de Salud, fue quien dio a conocer lo sucedido a través de una carta enviada del diario a la discusión. El mapa, si bien no entregaba detalles específicos como direcciones o nombres, permitía la identificación de domicilios ya que estaba hecho a gran escala. Es más, el denunciante asegura que por este documento se enteró de que un vecino padece SIDA. Al ser consultada al respecto, la encargada de la Dirección de Salud Municipal, Jimena Meyer, aseguró que efectivamente ese mapa nunca debió estar a vista del público, pero desestimó la denuncia del usuario. Yo puedo dar fe absoluta que el VIH jamás ha estado dentro de las patologías que se ponen o se marcan en un mapa epidemiológico. Está normado de esa manera desde el Ministerio de Salud, situación que nosotros acogemos la normativa al pie de la letra. La autoridad sanitaria descartó sanciones por este tema, ya que hizo hincapié en que el Centro de Salud Familiar cumple al pie de la letra con la normativa vigente respecto a los pacientes portadores del VIH. En los centros de salud familiar ni siquiera los equipos saben, en general los funcionarios del establecimiento, quién es una portadora o un portador de una enfermedad VIH. Por lo tanto, es una incoherencia seria, una incoherencia absoluta, que si la confidencialidad se marca de esa manera dentro del establecimiento, se publique en un mapa epidemiológico. El mapa de la discordia es un instrumento de uso interno que se genera en los centros de salud para poder representar la situación en que se encuentra la población que se les asigna, de modo que es un material de trabajo exclusivo de los equipos de salud para poder ubicar a las familias de riesgo que tienen personas postradas por algún mal, como por ejemplo hipertensión, diabéticos, adultos mayores con problemas de salud, embarazos adolescentes y precoces, entre otros. La norma en torno a esta materia es clara. Al violar la confidencialidad de un paciente enfermo de VIH, el responsable arriesga una sanción con una multa de 3 a 10 UTM. Además, podrá responder por los daños patrimoniales y morales causados al afectado, lo que quedaría de criterio del juez, porque eso sí, en caso de ser víctima de una situación como esta, el afectado debe poner una denuncia en el juzgado de policía local correspondiente.